5 grados centígrados al sur de la ciudad, momento de continuar con información meteorológica. Vemos la imagen del satélite, nubosidad que se concentra hacia partes del occidente del territorio nacional. Esto asociado a una vaguada en el interior del país que está generando también zonas de inestabilidad. Otro sistema muy importante, sin lugar a duda mencionar, es un frente frío, un sistema frontal que llega para mañana por la noche hacia el territorio noreste. Y esto estará generando algunos cambios en cuestión de la precipitación. Lo veremos detenidamente. Por lo pronto, para esta noche, estimamos que la temperatura descienda poco a 30 grados centígrados. Será una jornada cálida, una noche cálida con pocas nubes, descartando probabilidad de precipitación. Para mañana temprano, también iniciamos la jornada con una temperatura calurosa de 25 grados centígrados. El cielo soleado, descartando lluvias. Por la tarde, alcanzamos la temperatura de 40 grados centígrados. El cielo parcialmente soleado, el ambiente muy caliente. Y por la noche, a pesar de que la temperatura registre los 29 grados centígrados, tenemos vigente la probabilidad de chubasco o tormenta eléctrica con condiciones de viento. Esto asociado a la llegada del sistema frontal que ya la anticipaba, la probabilidad se mantiene en un 50%, así que es importante tomarla en cuenta. Para los próximos cinco días, las condiciones que se registran para miércoles y jueves siguen siendo con probabilidad de chubasco o tormenta eléctrica. Esto al menos entre un 30 a 40%. El cielo será medio nublado, las temperaturas mínimas de 22 a 24 grados centígrados. Máxima para el miércoles de 34, el jueves con 32. Para el viernes, se estabilizan un poco las condiciones. Cielo medio nublado, temperatura mínima de 22. Máxima que asciende hasta los 32 grados centígrados. Y para el sábado y domingo, regresan las jornadas calurosas. El cielo soleado, temperatura mínima 21 a 22 grados centígrados. Máxima de 33 a 34. Ya descartando por completo las probabilidades de precipitación. Y hablamos también para el resto del territorio de Nuevo León. El día de mañana esperamos temperaturas mínimas de 24 a 25 grados centígrados. Recordándole que estas temperaturas regularmente son por las mañanas. Y las temperaturas máximas, 39 a 40 grados centígrados. Para Galeana, 19 como mínima. Máxima de 34. Y esperamos un cielo medio nublado con probabilidad de chubasco y tormenta. Que estará vigente sobre todo por la noche. Le reitero, debido a la llegada de este sistema frontal. Estos son los detalles del pronóstico del tiempo. Vamos a continuar con más información después de este corte comercial.